muchas gracias por estar con nosotros este es un jueves seis de junio agradeciendo a Dios la oportunidad por estar acá con los invitados especiales de este día como lo es Beatriz Murillo y también el representante del combo sabroso tropical ¿Verdad? O tropical sabroso ¿Cómo que se llama? Sensación tropical hombre. No hombre la emoción me pone así como como dices despistado ¿Verdad? ¿Qué tal ¿Cómo están? Buenas tardes bienvenidos. Bueno buenas Buenas tardes este don José pues para nosotros un gusto estar acá una vez más ¿Verdad? Gracias por la invitación pues sí pues no sé qué dirá. Pues por aquí don José y a todo el querido público ¿Verdad? Que está en sintonía de este bonito programa. Me siento muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo esta segunda oportunidad ¿Verdad? De que me han invitado a venir a este bonito a este bonito canal y pues este vamos a tenerle muchas sorpresas. Ah que bueno de eso precisamente vamos a estar hablando ¿Verdad? Eh ¿Cómo les ha ido a ustedes allá por esos viajes que ustedes hacen a Tonsonate? Eh pues gracias a Dios fíjese que primeramente era una expectativa que bueno quizás todo es así ¿Verdad? Cuando uno se mete a algo nuevo o va a un lugar que en diferente es en el caso pues de Beatriz era un hasta cierto punto quizás una preocupación de que a saber si van a ir, saber si van a ir varios. Mira la hora y las horas pues gracias a Dios tuvimos la sorpresa de que que hasta se quedaron algunos ¿Verdad? Algunos de los que llegan a bailar a la plaza incluso creo que youtuberos y este llegando allá pues fue pues un bombazo como decimos ¿Verdad? Quizás no es por van a gloriarse simplemente es una forma de ver las cosas que quizás este eh hemos sido los únicos que hemos llenado esa plaza allá en en Sonsonate eh de esa manera ¿Verdad? Ok, mire, pero vamos a seguir entrando ya con la entrevista oficial, ahorita los voy a mandar a una pausa, así que eh seguimos con la entrevista ¿Verdad? Así es pues esa esa vez este tenía así como yo pensando ¿Verdad? Que cómo no va a ir allá en Sonsonate, es una experiencia ¿Verdad? Que tuve yo este como le comentaba a él más que eh llevamos un bule digo yo y pues me sentí contenta y a la vez me sentí algo preocupada porque había mucha gente ¿Verdad? Que querían apoyar el combo, muchas gracias, pues no los pudimos llevar a todos porque lamentablemente pues el bus solo agarraba cincuenta y cinco personas y pues tenía más de cincuenta y cinco pero lo bonito pues que este los que no se pudieron ir en el bus pues se fueron a parte ¿Verdad? Aparte de eso allá me apoyaron también porque llegaron siempre, no los pude llevar yo pero optaron otros por medio de otros medios ¿Verdad? Para ir y también los youtubers que no pudieron ir pues se fueron aparte también y cuando nosotros llegamos, sorpresa, que ellos llegaron antes que nosotros. Ya estaban ahí. Ya estaban allí pues me siento muy agradecida con Dios y con el público ¿Verdad? Por su apoyo que nos dan a nosotros, este en especial a mi persona como Beatriz Murillo ¿Verdad? Y al combo este en nuestra primera presentación, muchas gracias ahí por el apoyo. No, es que indiscutiblemente al salvadoreño le gusta la música, al salvadoreño le gusta estar alegre, todo y cuando pues haya una eh, experiencia de paz, tranquilidad y todo, y el ambiente que sea familiar más que todo, ahí le gusta estar al salvadoreño en lo que es eh, la cumbia y todo eso. Cuéntenos eh, 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 alguna experiencia en ese momento de ida. Pues, este, la experiencia puede que eh, lamentablemente pues yo no me pude ir ahí en el bus con los compañeros ¿Verdad? Este, nos fuimos aparte con él porque íbamos parte de los instrumentos y pues me sentí también algo así como que, puy chicas, no los pude acompañar pero ahí iba también mi familia ¿Verdad? Iban mi mamá, mis hijos, iban ahí pendientes de las personitas que llevábamos porque no podíamos este, ah, que se vayan ahí a que ellos lleguen, no, ahí este, iba mi mamá, iba encargada ahí del bus y pues a niña reinita que llevábamos una delegada también, que era la que eh, se había encargado de 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 este, ¿cómo decirle? De hacer el listado de las personas que llevábamos a ella también agradecemos mucho el apoyo porque ella también fue un pilar este en el proyecto de nosotros porque ella fue la encargada de anotar a todas las personas que querían ya. Si, como decía ahí la licenciada, hay premios y todo eso, ¿cuál sería la dinámica por decir algo? Porque ya va a pasar la de redes a a decir algo acá, ¿verdad? Y, y queremos que que ustedes digan ¿cuál sería la dinámica? Bueno, pues este, eh, si traemos tres regalos ¿Verdad? Este, la dinámica sería. Pongámoslo por acá, pongámoslo por acá. La dinámica sería pues que nos comenten algo sobre el combo ¿Verdad? Que usted como sabe, han escuchado acá también que hablamos la vez pasada, eh, pues no sé ¿Cómo se llama el combo? ¿Cómo se llama el combo? ¿Cómo se llama el combo? ¿Cuántos integrantes son? Este, ¿Dónde nos presentamos? Idea, idea, ¿Verdad? No precisamente esa pregunta, pero por ahí van a... Perfecto. Beatriz, la invitación está hecha, porque te puede venir los miércoles y aquí te vas a encontrar con los chicos de comunicaciones de primer año. Sí, este, muchas gracias ¿Verdad? Por la invitación y sí me gustaría porque a mí me gusta hablar bastante, entonces a veces siento como que me dicen, ya, termine yo. Entonces, este, muy bonito, este, a mí me gustaría hacer así ¿Verdad? Aparte también yo hago mi video de mi canal que tengo y pues sería bonito aprender para poder expresarme un poco mejor ¿Verdad? Y eso, y eso no es nada, ahorita va a venir, eh, un chico, eh, los chicos de segundo año, no, 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 ok, perfecto, no vinieron, va, perfecto, excelente, ellos traían, eh, creería que porque tienen muchos estudios, porque tienen evento mañana y ellos pues están, eh, como quien dice, preparándose, pues porque mañana hay un festival relacionado con el medio ambiente ¿Verdad? Pero igual, este, en ese espacio de esos diez minutos que no hay, vamos a ir a una pausa, si es que ya está lista, ¿Verdad? Vamos a ir a una pausa para que, eh, conozcamos también de nuestros patrocinadores. Beatriz, eh, últimamente ha estado usted en bastantes eventos, pero algo que usted quisiera dentro de estar en el combo y tocando es estar en una, en un evento totalmente topado. Así es, ese es el sueño de, de uno, ¿Verdad? De estar en un evento que sea grande, ¿Verdad? Que bastante gente disfruten porque, este, se trata de llevar alegría, ¿Verdad? Se trata de que el público se divierta, que bailen, que esas canciones, ¿Verdad? Este, tuvimos unos comentarios sobre una canción de frijolitos pintos, pues esa canción es, es, es viejísima, ¿Verdad? La pareja de personas de la tercera edad, pues que se remontan, pues en aquel tiempo, son los que más han reconocido esa canción. Y usted la canta, ¿Verdad? No, esa la cantamos ahí en el combo, ¿Verdad? Ah, sí, sí. Pero, este, las personas dijeron que esa canción, ¿Cuál era? Ay, ¿Por qué? Porque son personas jóvenes que no, no recuerdan eso, pues, pero, el público de nosotros, pues, como más que todo es para la tercera edad, que, que ellos son los que necesitan distraer su mente, pues, ellos son los que han comentado que les pareció bastante esa canción de frijolitos pintos. Qué bueno. Voy a, voy a hacer pasar a la chica red por acá, para que nos diga, ¿Cómo vamos y qué saludo para hacer? Está pensando. Está bien, está, ya lo está viendo, está viendo el video, entonces, qué bueno. Ah, sí, ¿Verdad? Ya va llegando, ya va llegando. Así que, vamos a llamar a la chica red, para que ella pase a saludar y que nos diga cómo estamos en las redes sociales, ahorita. Si no, pues, le vamos a dar la otra opción, ¿Verdad? Que, este, ¿Cuál era la otra pregunta? Pues, la otra, que, ¿Dónde fueron sus inicios de Beatriz, Verdad? ¿Dónde la vieron? Qué perfecto, vaya, oí que, oíganlo bien, ¿A dónde fue los inicios que tuvo Beatriz Murillo en lo que es el personaje de Bailar? Y eso se volvió una estrella, ahora es parte de un combo musical. Así que, si usted sabe a dónde inició Beatriz Murillo, por favor, gánese esta licuadora, gánese esta plancha, gánese esa lavadora. Así que, vamos a llamar a la chica red, para que ella nos diga a dónde está, a dónde están los premios, pues, y cómo hay que ganárselos. Y saludar, ¿Cómo están las redes? ¡Adelante! Hola, muy buenas tardes, querido público. Bueno, pues, el día de hoy yo vengo a motivarlos a que siempre nos envíen esos saluditos, pues, nosotros apreciamos mucho el apoyo que nos dan en cada programa. Así que, pues, decirles que ustedes nos pueden enviar un mensaje, si quieren algún mensajito, algún saludito para alguna persona, pueden hacerlo, nosotros con gusto lo haremos. Y con respecto a lo que dijo con don José, con las dinámicas, como lo había dicho anteriormente, recuerden que siempre tienen que ser muy activos en las redes para que tengan más posibilidades de ganar esos regalos, que por lo que he visto se ven muy interesantes. Así que no se desanimen y sigan muy activos en nuestras redes y sigan transmitiendo este programa. Ok, 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 bueno, ahí estamos, ya, ya lo dijo, así que la última participación, vea, ahí van a venir ya los premios, los ganadores, para que puedan darse, bueno, a esta persona que está pendiente. Y llevar, ¿verdad?, este bonito regalo, pues, es algo humilde, ¿verdad?, porque, este, ha nacido en nuestro corazón, pues, Dios nos ha bendecido. Tomamos a bien, ¿verdad?, traer estos pequeños obsequios para ese querido público que está ahí pendiente de la programación. Beatriz, le voy a decir, en TDF nada es pequeño, todo esto es grande porque usted lo dijo muy especial, nace del corazón, ¿verdad? Por eso, en TDF, todos estos premios son grandísimos para usted, así que, amigos televidentes, padres de familia, también quiero invitarlos para mañana, que va a estar el Festival de Medio Ambiente, acá en el Colegio Coronel Francisco Linares. Bueno, ya casi para despedirnos, este, quiero aprovechar, quisiera que mandara un saludo a usted, a todas las personas, y a dónde nos pueden contactar cuando quieran los servicios del combo. Claro que sí, pues, este, bueno, primero quizás con el saludo, ¿verdad?, porque es algo que me llamó la atención desde el inicio, en este caso, un saludo quizás y agradecimiento muy especial a Doña Reina, que fue la que coordinó lo que fue el viaje, ¿verdad?, Aparte, en el sentido de la gente, ¿verdad?, que ella tomó nota, pues, tomarse ese tiempo de ver qué, o sea, ella anduvo, como dicen, anotando, ¿verdad? Entonces, este, ella, pues, de una forma incondicional, pues, nos colaboró en eso, ¿verdad?, igualmente a todos los bailadores, a los youtuberos que esa vez nos acompañaron y las disculpas al mismo tiempo, pues, por los que ya nos pudimos llevar, porque también había un límite, ¿verdad?, Pero gracias a Dios y al apoyo, pues, de que el interés que esta gente tenía, pues, allá llegaron, ¿verdad?, y nosotros, de nuestra parte, agradecidos. Es muy importante, yo le voy a decir por qué, porque eso significa que ustedes están siendo queridos. Fíjense que sí, gracias a Dios, como le digo, ¿verdad?, porque en un principio Beatriz dudó un poquito en eso, pero al final, pues, Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Y, pues, sí, también darles el número, ¿verdad?, que estamos en el 6126-1256, ahí es exclusivamente para el combo. ¿El combo menciona el nombre? Combo Sensación Tropical de Beatriz Murillo. Ok, ahí está, bien, ahí está, Beatriz Murillo. Hablando de eso, quiero mandarle un saludo muy especial a la señorita Erika Martínez, que por ahí, pues, Dios la puso en mi camino, y así que nos está escuchando, nos está viendo allá en su área de trabajo, administración, ¿verdad?, así que saludos especiales a Erika Martínez, y posteriormente vamos a ver cómo los tenemos por acá. Se me puso la orden y vamos a ver cómo los tenemos por estos lados. Ah, qué bien. Quiero, antes de que finalicen, quiero que antes de que finalicen, pasar a la chica red para ver si hubo algún saludo. A ver, qué ha pasado. Hubo algún saludo para que se pueda identificar, o si hay algún, alguien que se ha ganado algún regalito, ¿verdad?, porque ahora sí, ahora sí, ¿verdad?, todo esto. Ok, antes de finalizar, voy a pasar a la chica número 2, porque quiero terminar con usted, Beatriz, y decirles, adelante, chica. Hola, muy buenas tardes, y para finalizar esta parte del programa, vamos a leer un par de comentarios. Entre estos se encuentran de Karen Martínez, saludos a todos los chicos del colegio y docentes, muy bonito programa, motivando a los chicos. Al igual que Juanita Pintín nos dice, saludos y bendiciones. Al igual que Bordados Artesanales Pintín nos dice, saludos para todos nuestros mejores deseos. Como sabemos, mucha gente nos ve y nos apoyo, y para ahí siempre queremos agradecerles por eso. Al igual que Yami Fernández nos dice, muy buen trabajo, princesas. Y agradecerles siempre por sus bonitos comentarios y por siempre sintonizarnos los días jueves de 3 a 4 de la tarde. Al igual que Brian Hill nos dice, saluditos San José. Y Karen Martínez nos contesta una de las dinámicas que dice, el combo se llama Estación Tropical. Y en muchos de nuestros comentarios, muchas personas nos han mandado las respuestas de las preguntas que han hecho. Así que eso quiere decir que están muy motivados y ponen atención a las dinámicas que se realizan en el programa. Al igual que Ángel Alvarado nos dice, saludos TDF 99. Y Brian Hill nos dice, estuvieron en San Sonate, Estación Tropical, nueve integrantes. Como le dije anteriormente, se nota que están muy pendientes de todo lo que sucede en este programa. Así que agradecerles por todo eso. Y de esta manera regresamos con don José. Muchas gracias, muchas gracias. Se da cuenta el apoyo incondicional a los jóvenes. Brian Hill, saludos especiales. Mi hermano tenía días de no oír de ti. Igual, y está bien, por una letra. Es sensación tropical. Es sensación tropical. Pero lo que dijo que estábamos en San Sonate, pues eso le da validez, ¿verdad? Mi hermano, te esperamos el próximo jueves para venir a traer, hay como dos ganadores, parece que hay ahí ahorita. Hay dos ganadores. Sí, creo que lo dijo. Dos ganadores. Igual, la otra, pero si ustedes lo permiten, pues vamos a hacer. Con los chicos aquí. Con los chicos acá, vamos a ver qué sale. Saludos especiales. Beatriz, antes de despedirnos, que ya solo dos minutitos por ahí, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Y también agradecer a los tiktokers que están ahí, los creadores de contenido. Bueno, pues un saludito ahí para todas las personas. Muchas gracias por haber visto este bonito programa. Muchas gracias a los patrocinadores también que patrocinan este bonito programa. Muchas gracias a la audiencia por estar pendientes y por haber participado en esta dinámica de los regalos que traemos. Y pues se los agradecemos mucho y muchas gracias a usted por la invitación que nos ha hecho este bonito canal. Bueno, ahí estamos. Ha sido la invitación de ellos. Regálenos otra vez el número, por favor. Claro que sí. Es el 6126-1256. Solo le quiero decir un medio, cuestióncita allí. que dijo que éramos nueve integrantes y eso me alegra a mí porque realmente somos 11, pero me alegra en el sentido de que como yo soy bajito, no me vieron, ¿verdad? Y el otro trompetista también no lo vieron, así es que válido, son nueve. Por allá está Pablito también, allá está Pablito, ¿verdad? Sí, es. Tecladista creo que anda por esto, ¿verdad? No, este, no, no. Anda en el Cusucu también, el que anda en las timbales. Ajá, sí, sí, así es. Ya me acuerdo de esa plena. El otro que decían que mejor no se llamara sensación tropical, por Beatriz mejor le hubieran puesto tentación tropical. Vaya, ya oyó, ya, tentación tropical, mire que eso está bien. Está saliendo, está saliendo. Está saliendo, ya lo dijo, ya lo dijo el perroca ayer. Bueno, quiero agradecer la sintonía y a todos los que están apoyando a los chicos de comunicaciones y a todas las especialidades del colegio Coronel Francisco Linares por estar ahí todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Créanmelo, si esto se arma con los chicos que están aquí enfrente, algún día vamos a tener una cámara móvil para que se vea todo lo que pasa tras cámara, todo lo que pasa acá, para que un programa como este se dé. Así que si usted quiere aprender a hablar ante el público, aquí es el lugar donde usted debe de venir. Aquí es el lugar donde se va a elaborar como comunicador acá en el Colegio Coronel Francisco Linares. Los esperamos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Bendiciones, cuídense bien.